Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, la verdad que es muy contenta. El hecho de sumar ambiente también suma, digamos, parte de lo que tiene que ver con el poder controlar la actividad, el poder dar seguridad, previsibilidad a todas las actividades que tienen que ver con la energía. Como dijo el gobernador, es muy importante diversificar la matriz productiva que la provincia tiene y los recursos minerales que tiene la provincia son muy grandes, son muchos, y trabajados con cuidado en el ambiente, con respeto hacia la tierra, con respeto hacia las personas, eso también nos va a llevar a poder desarrollar minería en nuestra querida provincia. ¿Cómo se va a poder focalizar y desarrollar todo eso en este contexto difícil que vive el país? Vamos a seguir trabajando, estamos construyendo licencia social, estamos trabajando con los distintos proyectos, es un proceso de crecimiento constante y mutuo entre el Estado y la comunidad también. Y el gobernador en su discurso dijo, ¿no?, un Estado presente hacia la sociedad, estar cerca de la gente, ¿no? Sí, sí. Nosotros, yo vengo trabajando ya hacia varias gestiones y trabajo con todo lo que tiene que ver con gas envasado, con todo lo que tiene que ver con generación eléctrica en aquellos lugares de la provincia donde no hay generación distribuida, eso significa que la gente no puede prender la luz y apagarla cuando quiera. Cuando empezamos hace 12 años, la gente tenía 4 o 6 horas de luz por día, hoy en algunos lugares tienen hasta 24 horas de luz y nosotros vamos creciendo, creemos que no hay ciudadanos de primera y de segunda, que poblar la Patagonia y hacer una patriada no significa necesariamente hacer grandes sacrificios, sino que significa hacer sacrificios pero acompañados con un Estado presente. Gracias. Gracias. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.